Se llama Estrellita Marinera y es la banda de limón, ¡Ánimo, plaz! Estrellita Marinera, dame razón de tu amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va a las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes bien entusiasmado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar Y dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón guardado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes bien entusiasmado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar Y ya está en el sueño parece que te oigo hablar ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está en el sueño parece que te oigo hablar